Bueno amigos, y seguimos en Que Pasa TV. Ahora vamos a presentar una nota que Leonor le hizo al diputado provincial José Otavis. ¿Vio? Sí. ¿Vio? Uno, estamos en todos lados, como decimos siempre. Bueno, les voy a contar. A ver, cuente. Resulta, bueno, como todos saben, estuvimos apoyando toda esta semana al programa radial Vale la Pena. Vale la Pena, de nuestro amigo La Tota Santillán. Sí, que le mandamos un saludo, que se reponga. Que nos agrada Daniel. Así que le mandamos un saludo y muchas gracias por confiar en nosotros. Así que bueno, lo estuvimos apoyando. En todo el programa. Y justo se dio que en uno de los días... Apareció José Otavis. Claro. Entonces, bueno, vamos a apoyar. ¿Por qué? Porque él vino para hacer unas donaciones en un barrio cerca del Parque Camé. Sí. Que aprovecho para saludar a toda la gente, la señora Mónica, que en su momento también había recibido donaciones de los veteranos de guerra. Así que bueno, nada, él está haciendo como un reality. Un reality, sí. Entonces, ahí fue con cámaras, con un montón de cámaras, con gente que saca fotos, todo. Entonces él... Y que pasa TV acompañándolo. Exacto. Así que, mientras le hicieron una nota para La Tota Santillán en la radio, bueno, terminó la nota, yo saqué fotos, qué sé yo qué se cuento, y me dio un minuto porque nos presentamos, yo él no lo conocía. Así que bueno, nos presentamos... Muy simpático José Otavis. Sí, yo conocía al asistente o a la persona él, sí. Bueno, conclusión, me dijo, le haces una nota, le hice una nota. Entonces, bueno, ahí me contó que le encanta ayudar, que está haciendo este reality, que él anda por todos lados y todo lo que hace lo pone en internet. En internet. Entonces, ¿qué hicimos? Le hicimos una nota y ahora van a ver la nota, pero al final hay uno de los realities. Mirá. O sea, es chiquito. Sí, sí. Pero es... ¿Chiquito quién, Otavis o el reality? No, el reality. Ah, bueno. Bueno, dale. Vamos a la nota con José Otavis, dale. Soy Mar del Plata. Somos de Freight, Vite. No había tenido nunca el gusto de poder conocerte. Veo que estás acá en su barrio, apostando y ayudando a la señora Mónica, que la conocemos, que está trabajando con la noche. Durante el gobierno de Perón, que de un día para otro no tenían, aguinaldo que tenían, que de un día para otro trabajaban 14 horas y estuvieron bajar a 8, que de un día para otro no tenían vacaciones, estuvieron, y que de un día para otro tenían hotel, y de un día para otro tenían comedores, y nada, y me marca hacia dónde hay que ir. Entonces, eso es de lo ideológico, después de lo, te diría, de la alegría. Mar del Plata es el lugar donde pude empezar a disfrutar de la letra, de la salida, me divierto mucho, y desde los políticos hay gente que yo quiero mucho. ¿Sos de Mar del Plata o te gusta más Mar del Plata? No, me significa mucho para el Plata, es una ciudad igual que me costaría vivir, me parece, porque es fuerte, y hay que hacerse cargo de las cosas. Sí, sí. Podríamos que estaría no puede aparecer a mí, sino porque creo que al revés, creo que hay mucho para hacer. Y después, la verdad, bueno, este año no vine de vacaciones, no me tomé vacaciones. Pero vi que estaba con toda esta campaña medio, no sé, ante Mar del Plata, entonces salía a decir que algo, que el que no viene a Mar del Plata este año tiene mala suerte todo el año. Ah, mira, está bien, porque la verdad que fue una campaña muy pega que se hizo porque realmente no es así. Y para no tener mala suerte vine, así que me vine dos días y me vine a ver a la Tota. Está bueno eso, vamos a decir eso, eh. Sí, sí. A la Tota que lo quiero mucho y que me ha ayudado mucho, este, y nada, quería estar con él. Y también vine a bancar una obra que se llama Eva Perón Resucitada. Sí, la vi, sí, sí. Que es una obra muy fuerte, pero que medio también la habían hecho un poco la bien posible. Sí. ¿Qué te pareció la película? No, bien la obra. Me pareció bien, buena, muy buena. Y después se me respeta, yo respeto a todo el mundo, pero, este, como en las grandes ciudades, lamentablemente hay muchos humildes, muchos pobres y muy poquitos ricos que son muy, muy ricos. Sí. Entonces me voy a interrumpir las pelotas. Son muy poquitos ricos que son muy, muy ricos. Y me gusta ir al hotel de ellos, usárselo, para ir, este, que... Bueno, capaz que de repente el hacer el proceso los puede ayudar y de repente decir, bueno, podemos ayudar en tal cosa, ¿no? No, sí, es ayudar porque me parece que los muy, muy ricos de Mar del Plata, como en todos los lugares, lo que tienen que hacer es, este, hacerse cargo de que hay un montón de gente que no tiene cosas porque ellos tienen que escapar a lo que correspondían. Y, bueno, y el intendente Mar del Plata acá, que ganó, ¿no?, con el gusto de la gente, este, me parece que también un poco se le puso una gran esperanza en él, este, porque se buscaba un cambio, no sé, es una cosa más, más malplastense, ¿no?, como más de amor en la propia ciudad, como no están metidas en la política nacional, o sea, como... nadie, me parece que eso, tampoco está, este, y yo hago política, ¿viste? Soy diputada, ustedes también lo metieron en los trabajos, y por suerte, ahora me 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 dieron la mañana, y gracias a la TOTA, y su insistencia, y su idea, me quedé y vine acá, y yo confío mucho en lo que me dice la TOTA, yo te voy a echarla para allá, es una persona que apoya mucho, y ayuda mucho, entonces me parece que eso es bárbaro, es confiarme. En decir que te quedes y que puedas venir, a ver, yo siempre digo que los políticos tienen que venir a los barrios y poder ver realmente las necesidades, porque a veces es fácil decir, en el barrio tal, pero como que no vas, yo te veía vos acá, que sentado, hablando, hablando con la, con Mónica, la señora, y vos viste cómo trabaja. Bueno, eso a mí me recuerda, yo, muy feliz, soy un rico, una familia rica, no sé si querés un... de clase alta, pero que capaz había algunas cosas que en estos barrios no hay, pero capaz no había amor, capaz no había... cosas que acá en el barrio hay, así que yo, de chico, fui muy feliz con Mónica, tengo muchas Mónicas en mi vida, por suerte. Qué bueno. Al más, una llamatuta que me la llevé a ir a casa. La forma, digo, que yo de ayudar, que el político tiene, es también habiendo conocido todas las partes. Lo que pasa es que todo el mundo tiene, la verdad es que el compromiso, que a uno le vaya a venir en la vida, que es una parte chiquita que es Trenflata, una parte chiquita que se puede disfrutar mucho mejor si no se olvida de los que capaz no tienen esa parte chiquita. Y todos deberíamos estar, a medida que vamos avanzando en la vida, más cerca de los que no pueden ir avanzando en la paz. Ayudar. Sí, o por lo menos, ya con conocer, ya la conciencia funciona sola y que hace, de alguna manera ayudar. Sí, la verdad que, bueno, no te quiero interrumpir porque sé que estás haciendo notas y ahora ya casi te está yendo. Te agradezco muchísimo la nota y gracias por visitar los distintos barrios y poder apoyar en lo que puedan, como siempre digo, a todos ustedes. No, yo cuento conmigo, te felicito también, porque acá no son periodistas en los barrios, no es como un político, no es como un empresario, no es como un obispo, tampoco es como un periodista. Así que, pues, visitamos siempre los barrios y les contamos a la gente que necesita. Mi hermano quedó discapacitado. Necesito que alguien me ayude porque se está muriendo. ¿Y qué te dijeron en la obra social ahí, que no? Me denegaron. ¿En qué andas vos? En el colectivo. Bueno, no. ¿Veniste con nosotros? Sí. Y te llevamos para el centro y la vas a ver a Paula Vázquez, que es nuestra abogada, para quitarme todo para venir a la obra social. Muchas gracias. No, no. Yo fui padre, me di cuenta que los hijos tienen que limpiar los baños. Fran, nos vemos la noche. Hacemos tacos. O sea, todos los días, por suerte, alguien me pide ayuda. Y todos los días, por suerte, a alguien le pido ayuda. Todos los días. Otavis quiere una foto con vos. Y pegué con un tiburón, de verdad. El tiburón te va a comer. Entonces viene el tiburón y se va a comer. El día es tiburón. Es un buen día. Te ayudo, te ayudas. Les agradezco mucho la posibilidad de estar feliz, sabiendo que se preparan cosas, se hacen con amor. Para mí no hay interés en lo que hago con cada uno de ustedes. Y yo siento que ustedes tampoco, más que el de ser todo lo mismo. No, fíjate lo que ha dicho. Sin palabras, una locura. Esto hace falta. Acá nadie hace esto. Y cuando uno pide, después van a ayudar al que tiene. Y también significa preguntarse todos los días a quién ayudaste hoy. Tenemos vidas en las cuales nos hace falta un poquito más de amor. Yo le cuento. Los chicos son los cuidadores del bar. No, no, no. ¿Cómo está el aburrón? Humildemente. ¡Aviso a su capo! ¡Gracias! ¿Se pelean entre ellos? Sí. ¿Con el tesoro un poquito de listo lo guardás para tirar la semana? Sí. Sinceramente, los pocos que me quedan tengo que comprar carne. Si, me dan los alimentos. Y ellos después coman, ¿entendés? Dale, dale. La vas a chavo. ¿Y todo se sale, eh? Está bien. Dale, dale. Dale, dale. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.